Hola. En este video te enseñaré toda la información acerca de la luna nueva de abril de 2024. La luna nueva de abril es el próximo día 8 a las 7 y 23 de la tarde, hora internacional. Esta luna está cerca de la constelación de Pisces y símbolo zodiacal de Aries. La luna se va a encontrar a 365,527 km de la Tierra y a 149,840,435 km del Sol. Si este contenido te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. Te dejo por aquí la explicación de la luna en el cuarto creciente de abril.